¡Sí! 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 ¡Suscrínme! Todo el tiempo祈us Mirad una actividad en la palabra Ni pensar en tu Internet Me resulta increíble Para mí no hay nada eterno Y que solo estar contigo, nada más que por salvarte Y creer que sigo vivo, mis manos no pueden olvidarte Y yo nunca que tu mirada, tu piel y tu car En mi labio se vuelve a estar Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me decido a perderte de brazos cruzando No, 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 no De calle, bebe elegante, sí Entro y resuelve por digital Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me decido a perderte de brazos cruzando Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me decido a perderte de brazos cruzando No, 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 no No, 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 no Sí No lo ves Sí De calle Bebe elegante Sí Sí, sí, sí Ay Sí, 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 sí Yolgi Resuelve Sí Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me decido a perderte de brazos cruzando Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me decido a perderte de brazos cruzando No, 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 no Y lo ves No, 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 no Dame el mambo, dame el mambo Alberto Alberto Caro Elegante Sí Dale, Yolgi, dale, Yolgi, el patito Yolgi Yolgi Dame el bamboo, daga el bamboo Rbew 삶 R 1943 Al R R R ¡Suscríbete al canal!